¡Uruguay! ¡Uruguay! ¡Uruguay, gueroní no! ¡Uruguay! 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 ¡Vamos, vamos! Le damos un peto a Uruguay. A Uruguay no, al otro peto. ¡Uruguay, flores, presente! ¡La colonia del Sacramento! ¡De Calpeño, somos saltados! ¡Uruguay! ¡Uruguay! ¡Uruguay de Dolores! ¡En San José somos! ¡Tres, seis, tres! ¡Contra la elevadera! ¡Vay, Sánchez! ¡Vay, Sánchez! ¡Vay, Sánchez! Hoy ganamos 3 a 0, ¿eh? ¡3 a 0! ¡Hoy 3 a 0! ¡2 a 0! ¡2 a 0! ¡3 a 0! ¡3 a 1! ¡3 a 0! ¡3 a 0! ¡3 a 1! ¡2 a 1! ¡2 a 1! ¡2 a 1! ¡2 a 1! ¡Suares y Godín! 2 de Suárez y 1 a Cabane, 2 a Salteño. ¡2 a Salteño! ¡Fuega, juega! ¡Hoy está con la marisa! ¡Ah, importa! ¡Suares! 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 ¡Roland, no hace un pozo! ¡Vay, vay! ¡Uruguay, vay! En Uruguay ganamos 3 a 0. ¡Voy 2 a 0! ¡Vamos a Río, Núñez! ¡Y de la Cabana! ¡Y de la Cabana! ¡Y de la Cabana! ¿La primera vez en el estadio? ¡Sí! ¿Y qué sienten? ¡Alegría, emoción! ¡En Uruguay, en Uruguay! ¡En Uruguay, en Uruguay! ¿A que fluyen acá? Sí, en Uruguay. ¿Hincha por la celeste? Sí, gracias. ¿Vinieron al estadio alguna vez? Sí. ¿Ganamos? ¡Ganamos! Suave. Vengo de Melbourne a ver los muchachos y hoy ganamos 3 a 0. ¡Vamos arriba! ¿Vienen especialmente de Ecuador el partido? ¡Claro! Venimos con la esperanza de llevarnos los 3 juntos. Como ecuatorianos tenemos esperanza en nuestra selección, pero también conocemos al rival que enfrentamos. ¿Dónde está? Sí, en Uruguay. Sí, en Uruguay. No, vivo en Quito. Vivimos en Quito. O sea, esta es la camiseta representativa de nosotros como pareja, del negocio de nosotros porque tenemos una parrillada. ¿Cómo puedes ver el lado de Ecuador? Es mi corazón. La gente uruguaya se ha tratado muy bien. ¡Sí se puede! Y eso es lo que se vive, eso es lo que se espera que sea una fiesta. Con todo respeto, soy buen tío. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú bien? Con todo respeto a tu historia, que fuiste el lugar más claro del mundo en el año 99-2000 sin ser mundialista. ¡Permitemos una foto por favor! Cariño a toda la gente de Ecuador que te sigue saludando, que para vos. Lo importante es haber dejado un recuerdo. Generalmente, mejor que sea bueno, lo fundamental es no generar rechazo y tratar de ser agradecido. ¿Cómo es ver el estadio lleno para alguien como vos que jugó tanto tiempo? Lindo, lindo. Fútbol Uruguayo, llenás el estadio en el Clásico Nacional Peñaruel y en estos partidos, espectacular, aparte están todos a favor tuyo, así que es espectacular. ¿Si se complica entrar a su ratito? No, no puedo ni moverme, me desgarra a los dos minutos. No, no, ¿cómo le das para hoy? Ay, la verdad no hay duda. Ya hay un empion de que, bueno, venimos después de Brasil, que es razonable y para que obtenga una llamada. Hola, joya, joya. No jodas, tuve una nota para sonríe. Joya, ¿dónde estás? No, brother, tuve una nota para sonríe. Te lo vas a ver. Chau, joya. ¿Quién es insoportable? Y este muchacho, el tío Baldo. ¡Ah, la gema! Claro, yo digo joya porque gema en donde yo voy no hay joya. Se mueve, se mueve. Se juega, se juega. Uruguay, Ecuador. ¡Gol! La orden de Carrillo, viene en centro. ¡Gol! 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 Uruguayo. Gol que la celeja en el alma. Persigue Gastón, Silva y Barra. Zafa viene en cinco. Va para Caicedo. Llegó Felipe. Gol de Ecuador. Gol de Ecuador, Felipe Caicedo. Constable y Barra transportando, pasándosela Caicedo. La última del primer tiempo para Uruguay le pega Gastón. ¡Gol! 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 Uruguayo, Ronald. Va a pitar Carrillo. Va a ganar Uruguay, señoras y señores. Ganó la Celeste del alma, aquí en el Estadio Centenario. Trepa a 23 puntos y empieza a dejar de lado definitivamente la calculadora. Un primer análisis de un hombre que hizo historia en la pasada jornada porque pasó a ser el entrenador con más partidos dirigidos en materia de selecciones en toda la historia del fútbol mundial. El padre de la criatura. El hombre que sostiene durante esta década un exitoso proceso de selección. El maestro Oscar Washington Cavares hizo análisis. No conozco la eliminatoria del jugar bien. Las eliminatorias son para conseguir puntos. Y a veces se consigue de esta manera. La第一 fútbol de Argentina es muy importante que se ganó. Ahora ya acaba un paso del mundial y bueno, hay que seguir por el mismo camino. Estamos muy ilusionados de ir directo a una nueva mundial. Y bueno, queremos agarrarnos de esta oportunidad que tenemos de ir directo al mundial y ojalá que sea él.